Está a punto de atranar todo entre Rusia y la Unión Europea, y es que después de que en Rusia se detuvo al principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, por bueno, un crimen viejo, ¿no?, de malversación de fondos, pero que ha desatado una serie de críticas de la Unión Europea y también de Estados Unidos, porque estos personajes quieren crearle un conflicto político a Vladimir Putin con este señor, Alexei Navalny. Y los rusos, bueno, lo cierto es que no lo han permitido. Bueno, pues las cosas han llegado a tal nivel, a tal tensión política entre Rusia y la Unión Europea que ya los rusos han amenazado con que van a romper relaciones diplomáticas con Europa, sencillamente. Van a remover sus embajadores y van a, ahora sí, arrancar a un posible conflicto comercial e incluso tal vez militar. O sea, las cosas se están poniendo muy duras. Y lo curioso es que aquí la vacuna rusa, que era muy, estaba siendo hasta buscada por la propia Unión Europea para sacar el tema del COVID por el hecho de que Estados Unidos está acaparando hacia las vacunas, también se puso en pausa, por incluir que parezca, y los europeos pues ya no la quieren tampoco. O sea, están dispuestos en Europa a arriesgar a sus propios ciudadanos a que se enfermen y se mueran del COVID por este conflicto político. O sea, es algo que la verdad se está poniendo muy duro. Y bueno, el poderoso canciller ruso, Sergey Lavrov, ya señaló que, bueno, pues estarían, estarían ya preparándose incluso para la guerra. Por increíble que parezca, ya empezaron a decir los rusos con el bloque europeo. ¡Wow! Y es que vamos a recordar que hace unos días fue el canciller europeo, Joseph Borrell, un español, a Moscú, precisamente para hablar con Sergey Lavrov sobre el tema de Alexei Navalny, ¿no? O sea, sobre el tema del opositor ruso. O sea, metiéndose finalmente los europeos en cosas internas de Rusia. Y bueno, llegó este señor, este, Joseph Borrell, y vamos a escuchar cómo de todos modos señala finalmente esto, ¿no? Quiso, pues quiso enfrentar la mesa de los rusos de una manera muy, muy, muy inoportuna, honestamente. Vamos a escucharlo. Gracias, señor. Gracias. 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 querían ya correrlos a Josep Borrell porque no más no pudo doblegar a los rusos. Y no solo eso, quedaron humillados por completo los españoles y en general los europeos al exhibir, Serguéi Lavrov y los rusos, esta gigantesca hipocresía. Y bueno, lo cierto es que Borrell empezó a tomar decisiones más complejas que empezaron a hacer ya llegar a otro punto extremo, porque ese señor Josep Borrell, el canciller, tiene la idea de proponer sanciones a Rusia, más sanciones. Ahorita la Unión Europea le ha impuesto sanciones a Rusia por varios temas, pero por temas de conflicto territorial que tiene Rusia, por ejemplo con Ucrania y algo así. Pero ahora por el tema de Alexei Navalny quiere ponerle más sanciones. Quiere como que aplicar finalmente el modelo Venezuela en Rusia, ahorcar los europeos a Rusia para obligar a que salga Vladimir Putin. Y Borrell dice, vamos a ponerle más sanciones, vamos a ponerle más sanciones y empieza a crecer esta idea. Pero Rusia no es Venezuela. Y Moscú sacó una declaración muy importante, precisamente del canciller ruso, ese señor Serguéi Lavrov, dispuesto a romper relaciones con la Unión Europea si Bruselas pone en riesgo la economía rusa, claro, con las sanciones. ¡Esto es otro nivel! Dice, ah, ok. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres pelear? Pues pelear tendrá. Vamos a escuchar lo que dijo Serguéi Lavrov. ¿No? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y esto es interesante Si quieres la paz Ay, no se vea, pues está al final Prepárate para la guerra Órale ¿No? Muy duro, Sergei Lavrov La verdad es que Pues Esto, si están bloqueando Los europeos, Sergei Lavrov Ya los vio Y dijo, bueno, vamos a ver si es cierto que te atreves Y ojo, la verdad es que No es menor Pues los europeos podrán ser muchos países Pero Rusia es la primera potencia militar del mundo Podrán ser, podrá estar ahí la OTAN Por lo cierto, y podrá haber un conflicto Entre Rusia y Estados Unidos Pero si hay en dado caso algún conflicto militar Los primeros que van a sufrir Algún conflicto militar Serán los europeos Y estar que estén enojados los rusos con ellos La verdad es que no es menor O sea, es una severa amenaza de seguridad Internacional En particular en Europa Lo interesante es que Todo esto ha generado que El elemento que estaba haciendo Coincidir a Europa con Rusia Que era la vacuna rusa La Sputnik V Recordar que desde la semana pasada Y antepasada Los alemanes en particular Franceses, italianos, españoles Estaban ya viendo Pues Con buenos ojos Ya empezar a importarla y producirla Porque veían que los Estados Unidos Se habían agandallado Las vacunas Gringas Y Reino Unido Las vacunas inglesas Y ellos se habían quedado Sin vacunas Bueno, pues Pudnik es una buena vacuna Empezaron a gestionar la compra Esto Empezó también a descarrilarse Por lo mismo Y fíjense que ayer Sacó Es increíble Es unos días Antier La Este La El El instituto ¿No? Para que Autorizaría la vacuna Que se llama Es la agencia Europea de medicamentos Es la que debería Autorizar la vacuna Señaló Fíjense El 10 de febrero Que no había recibido Una solicitud Para una revisión Contina O una autorización De comercialización Para la vacuna Rusa O sea Señalaron Los europeos O sea Mira Ah que bueno Que chido Que todos aquí en Europa Estén muy emocionados Por la vacuna rusa Pero que creen Los rusos No han mandado Los papeles No O sea Los rusos No nos han dicho Oye Que onda Quiero la vacuna O sea O sea Está chido Pues Que todos Estén aquí Emocionados Pero los rusos Han incumplido Y esto Fue una mentira Y ya propio El RDIF Que es el instituto Que Ruso Que impulsa La vacuna Sputnik Publicó Que no Claro que sí Que lo mandaron Hace un buen rato ¿No? Incluso Directamente En la En la cuenta Sputnik Vaccine Señala que Desde El 29 De enero Mandaron Toda la documentación Y aquí aparece ¿No? Directamente A la comisión Europea Para registrar La vacuna Pero es un poco Lo mismo ¿No? O sea Ya es El sabotaje Interno De los europeos Para rechazar La vacuna rusa Y esto es Increíble Insólito Porque estos Los europeos Están dispuestos A arriesgar A su propia Población Al hecho De no tener Vacunas Y ojo Que en Europa Está arrasando El COVID Como en ninguna Otra parte Del mundo Este Para Por este Conflicto ¿Por qué? Por Alexei Navalny Por ese opositor Que sin embargo Vemos que está Evidentemente Impulsado Por los europeos Por este Es un agente Por así decirlo Detenido Y bueno Ahora supongo Yo está Siendo Para dar Toda la información Posible Pero la verdad Es que es increíble Que ahora Estás sucediendo Y de esta manera La verdad es que Se está a punto De tronar todo Bueno amigos Eso es todo Hasta luego Y de esta manera Gracias.